El coronavirus provocó que en México, como en otros países, se frenara la actividad laboral, obligando a las empresas a implementar medidas como el home office. También se aplicaron nuevos esquemas laborales como trabajar cuatro días y descansar tres, así como la asistencia al lugar de trabajo de la mitad de la plantilla en lunes y martes y la otra mitad en miércoles y jueves, y finalmente utilizar horarios escalonados de entrada. Por lo anterior, los expertos laborales observan la necesidad de rediseñar los modelos de trabajo y al mismo tiempo crear nuevas empresas post-COVID, que son aquellas que se adaptan a la tecnología y buscan desarrollar habilidades duras y blandas en sus trabajadores. En solo unos meses, la pandemia transformó el mundo del trabajo en México, el cual durante décadas no tuvo cambios.